Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a una sesión más de Medita Conmigo. Yo soy Mar del Cerro, guía de meditación y coach de bienestar. Y el día de hoy tenemos un día de Medita Conmigo muy lleno de mindfulness, de meditación, de presencia. Así que vamos a empezar. El día de hoy vamos a hacer tres prácticas en una, por así decirlo. Vamos a comenzar con una respiración guiada, respiración contada, que se usa tanto en la práctica de mindfulness como en la práctica de la meditación zen. La segunda parte, vamos a practicar los pensamientos bondadosos del reto de bondad plena. Y la tercera, vamos a quedarnos un poco en silencio para asimilar la práctica, absorber todo lo que hayamos aprendido. ¿Sale? Al terminar, te platicaré del nuevo reto que tengo para ti, el reto de esta semana, y las nuevas sesiones de Medita Podcast. Así que vamos a empezar. Leslie, muy buenos días. Buenos días a todos los que se conectaron también por acá en Instagram. Ve encontrando un espacio seguro, un espacio donde te puedas quedar con los ojos cerrados, en silencio, y te puedas dar unos 10 a 15 minutos de paz y de tranquilidad. Así que ya que estés en ese lugar, cierra la puerta. Si te acuestas en el piso, acuérdate de doblar tus rodillas para no quedarte dormida. Si te sientas, es en la orillita de la silla, como lo acabo de hacer yo, con las manos sobre las piernas, si estás sentado en posición de meditación sobre tu safu, también se puede, sin ningún problema. La respiración contada, que es la que vamos a hacer primero, es una respiración en la que vamos a inhalar, cuentas, 1, y vamos a exhalar. La idea es que lo hagamos del 1 al 10, y en tu práctica, cuando lo hagas tú solo, en el momento en el que se vaya tu atención o te distraigas, regresas al número 1. Es una práctica de respiración que te ayuda a estar presente, a estar en calma y a estar en atención plena. ¿Sale? Vamos a empezar con eso. Después vamos a hacer la práctica de pensamientos bondadosos. Yo voy a darte unos y después te voy a pedir que tú empieces a generar estos pensamientos en tu práctica y al final nos quedaremos en silencio. ¿Están listos? Para empezar, como en todas las meditaciones, vamos a tomar 3 respiraciones profundas por la nariz, inflando el estómago. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Vamos a comenzar a hacer la respiración contada. Te voy a guiar paso a paso, tú no te preocupes. Inhala. Uno. Exhala. Inhala. Dos. Exhala. Inhala. Tres. Exhala. Inhala, 4, exhala, inhala, 5, exhala, inhala. Inhala, 6, exhala, inhala, 7, exhala. Inhala, 8, exhala. Inhala, 9, exhala. Inhala, 10, exhala. Regresa a respirar normal, sin forzar, a tu ritmo, a tu medida. Hazte consciente y pon toda tu atención en tu respiración. Quiero que imagines que el día de hoy comenzamos el reto de bondad plena, en el cual lo primero que vamos a hacer es escoger un color y después un accesorio. Escoge el que más te guste. Yo voy a escoger morado y mochila. Eso es lo que escojo yo. Ya habiéndolo escogido, imagina que sales de tu casa, ya sea andando o en coche, y comienzas a buscar. A todas las personas que veas demorado o usando una mochila, les vas a mandar un pensamiento de bondad, de amabilidad. Así que se acerca la primera persona de morado y le mandas un pensamiento, que hoy sea un gran día. Sigues caminando o en el coche y llega una persona con una mochila morada y le mandas el pensamiento, que hoy te liberes de todos tus pendientes. Y sigues en tu camino. Después sigues caminando y ves a una persona con una mochila y le mandas que tenga salud, que viva saludablemente. Y sigues caminando. En el camino ves a una persona con unos tenis morados. Y le mandas el pensamiento, que hoy recibas un abrazo lleno de amor. En tu camino, vuelves a ver a una persona usando el color morado y mándale un pensamiento bondadoso que salga de tu corazón. Conecta con tu corazón y mándale el pensamiento. Puedes repetir los que ya usamos o generar uno nuevo. Seguimos el camino y volvemos a ver a una persona con mochila. Mándale otro pensamiento de amabilidad. Estás a punto de llegar a tu trabajo y por último ves a una persona de color morado. Mándale otro pensamiento. Quédate unos segundos en silencio, absorbiendo esta energía, absorbiendo este sentir. Mándale otro pensamiento. Por último, vamos a tomar tres respiraciones profundas por la nariz, inflando el estómago, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Comienza a traer la sensación a tu cuerpo, atención a tu respiración y para cerrar, junta tus manos a la altura de tu cuerpo, de tu pecho y repite conmigo. Namaste. Buenas tardes. 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 solo se medita. Así que esta es la primer fase que hicimos. Te invito a probarla. Voy a dejar el link en las notas de la sesión y en mi link de Instagram para que puedas revisarla. La segunda parte es algo que les traigo muy, 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 muy especial, ya que estoy muy emocionada. La última sesión de Medita Podcast, lanzamos el reto de bondad plena. Si estuviste en la sesión anterior de Medita conmigo, ya sabes de lo que estoy hablando, pero si no la viste o no pudiste verla en vivo, no pasa nada, te voy a contar. La idea es hacer justo lo que hicimos en este momento, volvernos embajadores de la amabilidad y de la bondad. Si te gusta en inglés, Kindfulness Ambassador o Kindfulness Challenge. Es el reto de la bondad plena. ¿Qué es lo que vas a hacer? Son dos pasos bien sencillos. Número uno, antes de salir de tu casa, escoges un color y un accesorio. Puede ser blanco y camisa. No, camisa no es un accesorio, pero bueno. Blanco y lentes. O gorra y rojo. El color que quieras y el accesorio que quieres. Y de ahí en adelante, a todas las personas que veas en el día de rojo y de gorra, o de blanco y lentes, o con las características que tú escogiste, les vas a mandar un pensamiento positivo como lo hicimos ahorita, un pensamiento de bondad. ¿Para qué funciona esto? La primera, vas a estar trabajando tu atención, ya que en vez de enfocarte en lo mal que va el día, en el pésimo tráfico, en todo lo malo y caer en un círculo de caos, vas a empezar a elevar el círculo, vas a ir en vez de hacia abajo, vas a empezar a ir hacia arriba, porque vas a estar mandando energía, fijándote en todo, en esas personas y mandándoles ese pensamiento. La energía de tu alrededor va a cambiar y recuerda, toda la energía que sacamos es la energía que nos regresamos. Así que si estás en un círculo de caos, de queja, de comparación, vas a recibir caos, vas a recibir quejas y vas a recibir comparaciones. En vez, envía pensamientos positivos, envía pensamientos de bondad y de amabilidad y adivina qué vas a regresar, vas a recibir amabilidad, paz, bondad, alegría, calma. Así que ese es el reto, el reto bondad plena. Te invito a hacerlo. Terminando esta sesión, voy a poner un post en Instagram y en Facebook para que me cuentes tu pensamiento de bondad favorito y así podamos inspirar a más personas y que no nos quedemos sin ideas. ¿Sale? El reto también está, si esto no se ve o se ve borroso o no me entendiste algo y quieres regresar, puedes ver esta transmisión o escuchar la sesión, la última sesión de Medita Podcast. ¿Sale? Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme el día de hoy en una sesión más de Medita conmigo. Me encanta poder estar aquí, de verdad. Saben lo feliz que me hace poder compartir con ustedes esta, la meditación, porque es mi pasión. Gracias Leslie, Fabiola, Marisol, Ari, Selene, Lili, Araceli, Ani. Ani nos dice que la meditación contada está en el 56, así que muchas gracias. Elsa, Chris, Nafa, qué linda que estés aquí. Rey, Ari de nuevo. ¿Te encanta el tema, Ari? A mí la verdad es que también. Creo que podemos erradicar el enojo, podemos erradicar la cultura de violencia en la que vivimos, podemos erradicar muchas cosas malas que tenemos día a día a través de la bondad y de la felicidad. En Instagram, gracias Mariela, Lu, Bill, Pau, Nelly, Om, Omtani, Adriana, Aline, F. Caramel, Monroy, Isabel, Dulce, Alfajores, gracias por estar aquí meditar con nosotros, Karina, Maru. Gracias a todos, gracias a todos por estar aquí, que tengan un increíble miércoles y una gran, gran semana. Recuerda que nos vemos todos los miércoles en vivo en Medita Conmigo aquí en Facebook Live y en Instagram Live. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Comparte ya sea aquí o en el siguiente post que verás tu pensamiento favorito de bondad para que podamos hacer una lista infinita de pensamientos de bondad y compartirla. Gracias a todos por acompañarme. Nos vemos en la siguiente sesión de Medita Conmigo. Chao. ¡Gracias!